Las elecciones municipales y regionales tienen un efecto negativo en la inversión pública, de acuerdo a un informe de Intéligo, durante el último año de gestión de las autoridades. En los gobiernos locales y regionales, la inversión pública se reduce drásticamente y llega a cero durante el último trimestre. Menos alentadoras son las cifras de inversión pública durante el primer y segundo trimestre del primer año de gobierno de la nueva gestión, de acuerdo a Intéligo, esta cae a menos 30% y tardan en recuperarse casi todo el año. Y esta ejecución de la inversión se demora casi un año en recuperarla, es decir, cuando entra un nuevo gobierno te demoras un año en que la inversión pública recién empieza a crecer. Entonces, claro, un año es mucho tiempo para lograr realmente cerrar las brechas de infraestructura y la brecha de competitividad que tenemos en el país. De acuerdo al especialista, muchas de las autoridades que ingresan no tienen experiencia en la gestión de recursos y eso explica la reducción de la inversión pública. El problema es gestión, finalmente el problema es un problema de que debería acelerarse los procesos, hacer más ágiles los procesos de traspaso de funciones de repente y el nuevo gobierno entrar directamente ya a continuar lo que ha hecho el gobierno anterior y digamos continuar con los proyectos que ya están presupuestados, continuar con la ejecución. El representante de análisis y asesoramiento financiero del grupo Intercor fue el expositor en la conferencia, coyuntura y perspectivas económicas.